rita es una minorista de souvenirs no puede ofrecer algo especial porque sus proveedores venden el mismo producto patrick es un distribuidor pide recuerdos en asia se venden lentamente por lo que el negocio no progresa cómo lograr variedad única sin aumentar costos suvenix.com recuerdos turísticos llave en mano ciclo completo en europa crea ideas y diseños originales la calidad de nuestros artículos es asegurada por imanes europeos vasos de chupito jarras de cerveza platos tazas ceniceros campanas camisetas y bolsas recuerdos para tus propósitos agrega amplía y sugiere souvenirs únicos trabaja con nosotros en su venix puntocom